¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy es lunes uno de abril del año dos mil diecinueve, ya el cuarto mes de este año. Vamos a empezar hablando de López Obrador y titulando este segmento López Obrador entre la espada y la pared con Donald Trump. Ya hay más indicios sobre los motivos de la sorpresiva visita informal y amistosa de Jared Kuzner a México el pasado diecinueve de marzo. ¿Se acuerdan ustedes de aquella cena con la casa de Bernardo Gómez en la que se reunió precisamente López Obrador y Marcelo Ebrard en casa de este directivo de Televisa, el segundo de aburro de esa empresa, y todo parece indicar que vino a traer un mensaje no muy conciliatorio, sino un ultimátum de Donald Trump sobre la supuesta crisis desbordada de migrantes que están llegando a Estados Unidos vía México. Para lo cual, pues Trump exige que se tomen las medidas necesarias para frenar de inmediato el flujo de migrantes. Se opena de varias cosas, entre ellas podríamos citar las más importantes, el cierre de la frontera, que ya le pusieron fecha esta semana, y dos, cancelar la firma del Tratado México-Estados Unidos-Canada, el T-MEC, cuya aprobación por los congresos está pendiente en los tres países, que está medio complicado el asunto. Además, públicamente Donald Trump ya dijo que la administración del observador habla mucho, ya sin nada, con respecto a este problema, me refiero a lo de los migrantes, como si estuvieran rebasados, dice, y pasmados, a la vez que, pues, volvió a la carga de acusar a México de beneficiarse de la economía de Estados Unidos. También hay que decirlo, arremetió contra los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, que hay algunos comentaristas estadounidenses equivocando, diciendo que eran países de México, imagínense. Bueno, pues, dice, estos tres países que han tomado también nuestro dinero por años y no hace nada. Aquí ya inició gestiones para cortarle la ayuda, a lo cual se me hace terrible decisión de Donald Trump. La supuesta preocupación de este señor es que, por ejemplo, aquí vamos a retomar a Jorge Castañeda, las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos pueden regresar en este año el millón seiscientos mil, el número de personas, que es un pico histórico, digamos, que supera por mucho al que se dio en aquel año dos mil. De hecho, pues, se habla de que esto puede llegar hasta los dos millones de personas. Aquí, por ejemplo, Estados Unidos carece de la capacidad logística para desbordar durante meses a familias enteras que por ley no pueden ser separadas ni tampoco puede deportarlas a sus países de origen sin una audiencia. Aquí, entonces, hay muchas preguntas en el aire, ¿no? Este enojo de Donald Trump ya público viene de las declaraciones justamente, pues, de lo que se ha expresado hasta ahora el gobierno mexicano, ¿no? Sobre todo después de esta reunión entre AMLO y Kushner, además de que, pues, sabemos que México no la ha hecho segunda en el tema de Venezuela. También hay que recordar que la semana pasada se dio una reunión entre Olga Sánchez Cordero y Kirchner Nielsen, la Secretaría de Seguridad Nacional, en donde Olga Sánchez Cordero, pues, también la lleva muy tranquila, habla de que esto es un movimiento de migrantes abismales, inusuales, pero, pues, ahí de ahí no pasa, ¿no? Aquí, entonces, podemos preguntarnos qué harán los principales responsables de esta temática en México. Ahora ya no va a ser solo la Secretaría de Gobernación, ya entra también Marcelo Ebrard de Arquita y, por supuesto, ahí está en miscuido el Instituto Nacional de la Migración. Aquí, al menos, hay dos frentes visibles. Uno, la relación con Estados Unidos y la propia situación de los migrantes, las cuales, pues, lejos de acabarse, siguen organizándose para pasar por México rumbo a Estados Unidos. De hecho, hay ya indicios muy evidentes de que se espera, por lo menos ahorita hay dos más preparándose dos caravanas, pero parece que hay una mega marcha migratoria de al menos 20 mil personas. debería López Obrador responder o actuar, como lo hizo Enrique Peña Nieto. Aquí, pues, muchas veces criticamos a Enrique Peña Nieto, a lo mejor hasta visceralmente, y también en el caso de López Obrador, pues, esperaríamos unas respuestas más firmes. Pero también, déjenme comentar que habría que tener en cuenta el contexto que tenemos en México, ¿no? Tenemos una economía mexicana casi totalmente independiente de la de Estados Unidos. Ocho de cada diez dólares, el ochenta por ciento de nuestro comercio exterior, pues, va a Estados Unidos. Además, es el principal sitio donde se compran las gasolinas del país. No nos hemos cansado de insistir. Por un lado, que México le compra casi el ochenta por ciento de las gasolinas a Estados Unidos, y que aquí solo tendríamos una reserva para tres días. Imagínense, al cuarto día ya no habría gasolina. También, Estados Unidos nos puede meter sanciones por otras vías, ¿no? Ahí están las cuestiones que tienen que ver con los aranceles, la presión a empresas de que cierren puertas aquí y se vayan a otros países, sobre todo a Estados Unidos, y también la posibilidad, pues, de estarlas ahí presionando para que no comercien con nuestro país. Y aquí podríamos preguntar, ¿y qué tenemos nosotros de recursos internos para responder a todo esto? Nada. Y nada porque nos han saqueado casi todo, ¿no? Esta banca que es eminentemente extranjera, petróleo de mexicanos está prácticamente en el cesto de la basura, que cuando están tratando de sacar, las industrias son totalmente dependientes de las empresas transnacionales, y bueno, pues, todo lo que se quiera, ¿no? Ahí, yo creo que lo más sensato, aunque esto no es una medida inmediata, sino que tiene que ser a mediano y a largo plazo, es recomponer al país, dotarlo de recursos internos para hacer frente a este tipo de presiones. Ya por ahí decía Lorenzo Meyer que la mejor política exterior en la política interna. López Obrador ahora ha contestado que respeta la posición del presidente Trump, y está haciendo bromas, por un lado el zafo, como dicen los jóvenes, que no vamos a pelearnos, que el principal plan de México es crear empleos para que los migrantes centroamericanos se queden en el país con una visa especial, y también ahora en Poza Rica, pues, ahí poniendo a votación que si le responde a Donald Trump o no le responde, ¿no? Por su parte, Marcelo Obrador, el canciller, dijo en un Twitter que México no actúa con base a amenazas, que su política migratoria la define de manera soberana, con base a sus propios intereses, que no ha aceptado de manera verbal o escrita algún acuerdo sobre cooperación en materia de procesamiento de solicitudes de refugio o asilos, y también terminó diciendo, y además somos el mejor vecino que Estados Unidos puede tener. A mi gusto le faltó decir que quizás Estados Unidos es el peor vecino que nosotros pudiéramos tener. A su vez, desde el punto de vista político, Donald Trump, no hay que olvidarnos, ha renacido. Se volvió a levantar una vez más, como se acuerdan de su campaña de caída, que aquí, pues, precisamente Peña Nieto y su aprendiz de canciller lo levantaron. Bueno, pues, ahora parece ser que el hecho de que las conclusiones que hasta ahora se han hecho públicas del fiscal Müller respecto de que no hubo elementos que demostraran la colisión con Rousse en las pasadas elecciones, pues, lo tienen más que levantado, más que contento, aún cuando está pendiente la investigación sobre obstrucción de la justicia. Todo esto le ha dado nuevos bríos para buscar la reelección el próximo año, por lo que, para que sus electores no lo culpen de no cumplir sus promesas, es muy probable que desde ahora lo veamos, ahora sí que una versión recargada de Donald Trump, de que, pues, México va a tener que pagar sobre el muro, cosa que no ha logrado, y esperemos que no lo logre. Ya habíamos hablado del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que pues, ahí está en la gran tablita, ¿no? Y también, pues, va a buscar culpables de todo lo que le puede ir mal a Estados Unidos, por ejemplo, inseguridad y narcotráfico, en donde va a poner muy en especial la mira sobre México. Es seguro también que Donald Trump seguirá con su lenguaje xenófobo, tratando de meter miedo a sus posibles votantes respecto a que la invasión, así lo llama él, de inmigrantes, está compuesta, pues, de violadores y criminales. Según sondeos, esto lo señala Enriqueta Cabrera en unas columnas del periódico El Universal de este fin de semana, el 70% de la población en Estados Unidos está en desacuerdo con la construcción del muro, y peor aún, el ejército mismo allá en Estados Unidos está más que descontento porque le quitaron presupuesto para dárselo y que, y destinarlo a construir 57 millas nuevas de muro, lo que les representó mil millones de dólares. Hay que decir también que muchas cosas se le han complicado en estos años de presidencia a Donald Trump que lo tenían contra el suelo. Fracasó su política de tolerancia cero y separación de las familias, por lo cual fue muy criticado, pero también me quiero decir que todavía hay miles de niños separados de sus familias, lo cual debe de considerarse, es así, como una crisis, en este caso humanitaria. Ahí también estuvo el episodio del cierre parcial del gobierno durante 35 días, que estuvo un costo políticamente muy alto para él, porque no logró el presupuesto que quería para la construcción del muro. Y luego vino su declaración de emergencia nacional por la amenaza o la supuesta amenaza que representa la inmigración para la seguridad nacional, dice Trump. Lo cual ahora pues no le ha dado los resultados que él esperaba, aunque bien puede cambiar el panorama en el futuro inmediato. Usted cómo la ve. Vamos a una pausa y vamos a hablar de uno de sus amenazas, que es el cierre de la frontera con México. Ahora regresamos. El cierre de la frontera México-Estados Unidos. Según una editorial de La Jornada, en las diferentes garitas que hay a lo largo de 3 mil kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, cruzan cada día más de un millón de personas en ambas direcciones, por cuestiones de estudio, trabajo, comercio. Solo en el área metropolitana formada por Tijuana y San Diego, transitan 100 mil personas por día. Esto habla de que son más de 30 millones de personas por año. Y ahí también se tiene un enorme tránsito de mercancías que suman alrededor, pues más o menos, 1.4 mil millones de dólares por día. Lo cual hace que se le considere como la frontera más importante del mundo en términos económicos. Un eventual cese de los intercambios representaría una crisis, por ejemplo, para Texas. Estamos hablando de que, pues, dependen de todo ese comercio, de todo ese intercambio de personas y mercancías, de 463 mil empleos y 94 mil millones de dólares que dependen del comercio con México a través de esa frontera. Y qué decir de los daños en California que se estimarían más o menos en 692 mil puestos de trabajo que también dependen de este intercambio. Donald Trump sabe que le sería difícil, pero no imposible consumar esa advertencia. Ahí dependeríamos más de lo que las presiones que haga Estados Unidos que lo que se haga en México. El sector empresarial estadounidense, ahí, en estas condiciones, supongo, debe estar presionando en sentido contrario a esta medida. Pero sí, sí es un arma de gran presión y de bandera para su posible reelección de Donald Trump. ¿Cómo? Aquí muchas preguntas quizás salen en este sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo impediría que los Estados Unidos estadounidenses que están aquí, en México, regresen a su país si cierra las fronteras? Mientras no se cancele el actual TLC, también tiene restricciones legales para hacerlo. Acuérdense que ha tenido varios reveses Donald Trump, por ejemplo, aquella revocación judicial en su intento de prohibir la entrada a ciudadanos de algunos países de mayoría musulmana. Y además, pues suponemos que la mayoría de los gobernadores de Estados Unidos que hacen frontera con México se opondrían y se ampararían. Otro efecto de las puras amenazas de Trump, independientemente de si se cumpla o no esta semana, son los efectos económicos, principalmente para México. Ahí está el comercio, ahí está la caída de la bolsa mexicana de valores en cuanto ya se le pusieron fechas estas cosas, la paridad del peso con el dólar estadounidense que volvió a subir un poco. Y todo esto, pues, que perjudica no sólo a México, como decía, sino también a Estados Unidos, en donde para nada se ve limpio de estos efectos. Todo ello sin contar que este tipo de medidas, pues, no frenarán el éxodo de personas mientras no se mejoren las condiciones en los países de origen. Donald Trump puso como fecha límite a mediados de esta semana, algunos dicen que el viernes, y si Donald Trump no ve claro que México obtuve para frenar la migración indocumentada, nos amenaza que va a cerrar la frontera total o ampliamente durante mucho tiempo. También, en el plano interno, Trump acusa al Partido Demócrata nuevamente de que pasean leyes, o promueve leyes muy débiles, y también raspa a México, también acusándolo, pues, de ganar más de cien mil millones de dólares sobre Estados Unidos. Dice prácticamente don Trump que México ha hecho una fortuna, por lo que, pues, tanto Estados Unidos como México deberían, según él, de cambiar esas leyes débiles que estamos hablando en cuestiones migratorias que se tienen, y poner unas mucho más firmes. Por estas fechas, mencionamos el segmento pasado, hay dos caravanas que se preparan para ir hacia Estados Unidos. Según datos oficiales de ese país, citados por la jornada, el número de cruces indocumentados por la frontera llegó solo en un mes de febrero, en el mes de febrero, marciero, a 76 mil, el nivel más alto en 11 años, cifra muy lejana a las registradas a principios de este siglo. Por ello, pues, pensamos que Donald, que para Donald Trump esto no tendría que representar amenaza alguna, sin embargo, estamos viendo que lo está utilizando desde un punto de vista electoral. Desafortunadamente, la secretaria de Seguridad Interna de Donald Trump, estamos hablando de Kirsten Nielsen, también va en esa línea de Donald Trump, y a decir de sus propias declaraciones, va a solicitarle al Congreso mayor autoridad para deportar más rápidamente inmigrantes menores de edad no acompañados, así como para detener a familias que solicitan asilo hasta que sus casos se resuelvan. El cierre de la frontera tendría graves repercusiones en la economía de ambos países, principalmente de México, por las condiciones de subordinación que nosotros tenemos. No somos una potencia para nada. Somos un gran mercado, pero estamos muy lejos de ser una potencia, aunque, pues, desafortunadamente eso no nos guste para nada. De igual manera, el cierre del Tratado México-Estados Unidos-Canadá también sería un duro golpe para nuestro país, aunque tampoco estamos de acuerdo con él. La situación de los migrantes y el Tratado de México-Estados Unidos-Canadá, justo en el tiempo que se avecinan las elecciones en Estados Unidos, no es una buena noticia para México, porque nos pone al centro del ring, casi casi sin deberla ni temerla. Aquí habría que decir que hay que resistir e insistir en crear la infraestructura y los recursos que nos permitan afrontar de mejor manera las situaciones adversas que nos lleguen desde Estados Unidos en este caso. Estados Unidos, pues, parece ser que está muy lejos de reconocer los grandes beneficios que les ha dejado la migración. Además de que lo quieran o no, son un país principalmente conformado por migrantes, que ellos a su vez cometieron un enorme genocidio de las poblaciones originales. Mejor, mejor deberían de retribuir de todo lo que han saqueado los países de origen, que origina precisamente, o que da pie a la migración, lo cual, pues, los ha sumido en la pobreza, economías devastadas, violencia, inseguridad, entre otros aspectos. Ahí sí, ahí sí en estos países que están exportando gente, pues, están las crisis humanitarias. La genofobia y el racismo no es el camino para solucionar esta enorme y delicadísima problemática, amén, digamos, pues, de todos los costos económicos. Hoy justamente en unas columnas del Universal de Loreto de Mola habla de que el 85 por ciento del comercio entre México y Estados Unidos se da por la vía terrestre, lo cual significa más o menos 500 mil millones de dólares. Solo el estado de Nuevo León representa para México casi uno de cada cinco pesos de su producto interno bruto, como la ve usted. Hacen la pausa y continuamos en Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar de la migración y su paso por México. Desde fines de la administración de Enrique Peña Nieto, esos movimientos migratorios empezaron a tomar niveles alarmantes. Varias teorías se dan acerca de este fenómeno, los cuales no son necesariamente excluyentes unas de otras. Ya habíamos comentado la situación política, económica y social de los países centroamericanos, principalmente, aunque ya hay, bueno, históricamente ha habido, pero no en estas cantidades, personas que vienen de África, de países árabes y de Sudamérica. En estos países hay que recordar la inseguridad, las condiciones de violencia social, los deseos de juntarse con familiares o amigos que ya emigraron y que están instalados en Estados Unidos. Y también se habla del tiempo político en que empezaron a surgir. Hay quienes sostienen que inclusive estas caravanas de inmigrantes fueron organizadas y financiadas por el propio gobierno de Donald Trump para que se generase el problema y luego, pues, así mágicamente ellos también aportarán la solución, que hasta ahora pues no se ha dado el caso. Lo cierto es que según declaró la ministra de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, la semana pasada, esto lo declaró la semana pasada, vino de una reunión que tuvo con la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos, en Miami. Olga Sánchez Cordero declaró que podrían llegar a 100 mil los migrantes indocumentados en México, solo en un mes. Estamos hablando del mes de marzo. Hay que recordar que las autoridades estadounidenses dijeron que en febrero fueron detenidas 76 mil personas, de las cuales, hay que decir también, casi todos ya van en la modalidad de solicitar asilo. Con todo, entonces, lo que ellos puedan cargar, mientras, digamos, no se destape ese cuello de botella, por llamarlo de alguna forma. En el caso de México, inseguridad, principalmente para los propios migrantes, que, bueno, que recordó San Fernando, hace poco desaparecieron algunas personas también, y también para los sitios receptores de los migrantes. Problemas de servicios básicos y problemas sanitarios, problemas laborales. Bueno, ha crecido tanto el fenómeno de la migración, que actualmente no se tiene un registro de control preciso de cuántos migrantes tenemos aquí en el país. No hay que olvidar que, de manera unilateral, Estados Unidos está regresando a México, a todos los centroamericanos que puede, que solicitan asilo en ese país. Estas personas deben de permanecer en México hasta que se resuelva su solicitud de asilo, lo que puede tardar dos o más años. Imagínense ustedes, solo en dos meses, juntar casi 176 mil personas, pues nada más agréguenle la cantidad por año. Paráloga Sánchez Cordero, el creciente número de migrantes que pasan por el país a Estados Unidos, que lo califica como un flujo migratorio descomunal, significa una alerta no sólo para la seguridad de Estados Unidos, sino también para el de nosotros, por lo que sería importante lograr una migración, según ella, ordenada y segura para la seguridad de ambos países. Aquí varias preguntas surgen. ¿Quiénes están entrando por nuestra frontera sur? Hay nacionalidades, según la ministra, que no habíamos tenido, por ejemplo, ya se documenta personas de Camerún, de India, de Bangladesh, de Pakistán, de Afganistán y República del Congo. Pero eso nos hace suponer también que, pues, no sólo es la cuestión de migración de frontera sur de México a Estados Unidos, sino que también esto puede hablar de otra serie de delitos, como el tráfico de personas, el tráfico de órganos y, por supuesto, la corrupción al interior del Instituto Nacional de la Migración. La movilidad en la frontera sur de México de tipo regular, así digamos documentada, vamos a llamarlo así, es de alrededor de dos millones de personas por año. Imagínense, para las cantidades que estamos hablando de la irregular. Un aspecto que destaca es que México se ha convertido en los hechos, es decir, de facto, en un tercer país seguro, que es una condición que no queríamos y que hasta ahora, aparentemente, por razones humanitarias nos han dicho, pues, están permitiendo que se queden en México los migrantes que devuelve Estados Unidos, lo cual no es legal. Esta situación me refiero a la que Estados Unidos los deportes acá. Hace pocas semanas el de New York Times publicó que en este tema la estrategia del gobierno de López Obrador era no hacer enojar a Donald Trump. Por ejemplo, Aristegui bromea que a lo mejor la estrategia de Trump es la de hacer enojar a López Obrador. Es probable, es probable que México, y aquí ya hay varios analistas que hablan en este sentido, ponga como límite de paso, o quiera poner como límite de paso a migrantes el Istmo de Tehuantepec. Aquí cito a Jorge Castañeda en unas columnas del financiero, que esa idea viene desde el año 2003 y que también Obama la había solicitado más o menos por esas fechas. Aquí la pregunta es, ¿qué obtendría México a cambio de este cierre, digamos, de fronteras en el Istmo de Tehuantepec y qué consecuencias tendría no sólo para esa región, sino para todo el país en su conjunto? Solo la aprobación del Tratado de México-Estados Unidos-Canadá y las preguntas hacia el interior de México, ¿tendríamos los mecanismos y los recursos para sellar el Istmo? ¿Es lo que realmente le conviene al país? ¿O también hay que prever la posibilidad de que se se dé un desastre humanitario de derechos humanos en esa zona? Difícil, ¿verdad? Hacen la pausa y continuamos en mi vida crítica. En este segmento vamos a hablar de la filtración de la carta del perdón. Déjenme hablar solamente del contexto, porque me parece muy importante, porque eso ha cambiado todo el esquema que se ha dado en cuanto a lo que se dice y no se dice de este solicitud de perdón. Posiciones totalmente encontradas originó la petición de López Obrador al rey de España y al papa de que pidieran perdón por el genocidio que hubo durante la invasión española en México. Muchos hay los que están a favor y los que están en contra. Déjenme ir hablándoles un poquito de este contexto. De acuerdo con una reconstrucción periodística, Javier Lafuente, corresponsal en México del diario madrileño El País, obtuvo la información de la carta el lunes temprano y hacia las ocho de la mañana local buscaron confirmar su veracidad en España a través de Lucía Avellán, que cubre el Ministerio de Asuntos Exteriores allá en España. Estas notas las estoy sacando de una columna del financiero. Se me fue el nombre del comienzo, ahorita me acuerdo, ahora se los doy. Bueno, según esta narrativa de Raimundo Rivapalacio, perdón, el lapsus. Bueno, según esta narrativa, para el mediodía de ese día se tenía la confirmación de Madrid, pero no la de México. Ese mismo día se preparaba en Tabasco un evento en Centra, donde hace 500 años se dio la primera batalla de los pueblos originarios contra los españoles, pero no había ninguna señal que se daría a conocer el envío de las cartas. Ahí el periódico El País decidió publicarla sólo con la confirmación de la parte española. Y a la una de la tarde con cinco minutos, hora de la Ciudad de México, se publicó en Twitter esta exclusiva. López Obrador iba a presidir una ceremonia de condecoración de marinos, de la Escritura de Marina, y como había un tiempo muerto antes de ese evento, pues ahí grabaron un video junto con su esposa en la zona arqueológica de Comalcalco, Tabasco, que está muy cerca de Centra. Entonces lo grabaron entre los dos. El presidente suspendió su gira, ya no hubo la condecoración, la pospuso para abrir, y aparentemente todo esto se da porque ya en ese momento había explotado el escándalo que estaba creciendo. El gobierno español rechazó tajantemente ofrecer disculpas y lamentó que una comunicación privada se hubiera hecho pública, cosa que fue filtrada. Por eso es la importancia de ello. López Obrador dijo el martes que la filtración, primero dijo que la filtración no había salido de su gobierno, pero un día después, el miércoles, admitió que la carta publicada por Reforma, que ya para entonces ya era el país, primero recordemos, y luego Reforma, que sí había sido entregada por una persona en su equipo de trabajo. No dio más detalles, pero aquí se encuentra la clave de todo. El contenido de la carta, pues era una misiva en donde supuestamente se hacía un texto donde en un largo tiempo de dos años, o poco tiempo, según como lo valoremos, pues se planteaban una serie de aspectos que tienen que ver entre la conquista, toda la violencia que hubo en ese momento, para un análisis de tipo conjunto, es decir, entre el gobierno español y el gobierno mexicano, para llegar al año 2021, que es cuando se celebran la conquista de Tenochtitlán, recordemos agosto de 1521, y aquí entonces lo que cambió todo esto fue que se diera a conocer esta carta, porque entonces no daba cabida a la negociación, ni encontrar los puntos de contacto para empatar los intereses tanto de España como de México. Esa filtración, deliberada o involuntaria, tuvo un impacto negativo en el presidente a nivel nacional e internacional, y en lo privado. En lo privado, su esposa fue la depositaria de ese golpe por ser, según dijeron personas que conocen los orígenes de la carta, la autora intelectual y promotora de la reivindicación indigenista. La pregunta es, ¿a quién beneficia la filtración en el supuesto de que el pasado haya sido intencionada? Hay que recordar que López Obrador mandó una carta al rey Felipe VI de España, ya mencionamos que la publicó el periódico Reforma, donde le pedía que ofreciera disculpas a los pueblos originarios en México por los crímenes y atropellos durante la conquista. Lo difundido por Reforma, al menos, no era la carta original que abarcaba cuatro páginas, sino un borrador de dos. La propia esposa López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, criticó su publicación. Dijo en su cuenta de Twitter, ¿qué mal gusto filtrar una carta sin firma y, además, mutilada? Según diversas fuentes, en enero, durante la visita del gobierno, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a México, parece que es el único presidente que lo ha visitado ya en funciones, Gutiérrez Müller indica que se reunió con la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, a quien le habló del interés del gobierno para solicitar las disculpas del Estado español por los agravios registrados durante la conquista. Ninguna fuente diplomática, ni de España, ni de México, confirmó o negó la reunión, pero Beatriz Gutiérrez Müller dijo que era falso. Hay que recordar que, pues, hay que decirle, la doctora Gutiérrez Müller justamente se detoró, se detoró en literatura con un trabajo sobre la conquista de la Nueva España, narrada por Bernal Díaz del Castillo. La carta parece ser que en su totalidad señala que el tipo de incursión de Hernán Cortés fue tremendamente violento, doloroso y transgresor. Ojalá pueda usted leer la versión completa, digo ya que la filtraron por ahí, ¿no? Y entonces hablan de que la conquista se realizó mediante innombrables crímenes y atropellos. La esposa de López Obrador, la doctora Gutiérrez Müller, ha estudiado por años los enfrentamientos de las tropas de Cortés con los pueblos originarios. La carta que envió López Obrador a Felipe VI recoge, según dicen algunas crónicas, por ejemplo, la de Riva Palacio, meticulosamente su pensamiento. Y tres nuevas cartas se encuentran o se encontraban antes de su episodio en preparación. Fíjense, en estos de los memes que por qué no le pide también disculpas a Donald Trump, por eso mencionamos la importancia de la filtración de la carta. Una de las cartas que se hablan aquí en esta columna es que una va dirigida al presidente Emanuel Macron, otra al presidente de Austria, Alexander van der Wellen, y otra para Donald Trump. Fíjense cómo están agarrando aquí cuatro aspectos, ¿no? Aunque no se conoce el contenido, en el contexto de las reivindicaciones que está planteando López Obrador y la doctora Gutiérrez Müller, se puede asumir que serán por agravios en el siglo XIX. En el caso de Macron y Van der Wellen, se trataría que ofrezcan disculpas al pueblo de México por las vejaciones cometidas durante la intervención francesa. Si ustedes la recuerdan, fue aquella derivada de la guerra de la reforma que dejó precisamente al gobierno del presidente Benito Juárez, pues prácticamente sin dinero para pagar la deuda que tenía en aquel momento, la deuda externa me refiero. Aquello comenzó cuando los serratenientes les pidieron ayuda a Europa. De los gobiernos que inicialmente respaldaron la petición Inglaterra y España, solo Francia mantuvo el respaldo. Y, pues, al ver Napoleón III, la posibilidad de tener, pasar así que una contención, un bloque de contención contra Estados Unidos, que en ese momento, recordemos, sufría su guerra civil, fue cuando en 1862 Francia invade México, restaura el imperio con el austriaco Maximiliano de Habsburgo, que estaba casado con la princesa Carlota de Bélgica. Bueno, pues, ahí en todo este escenario que hubo en ese entonces, Maximiliano fue, pues, prácticamente abandonado por los franceses, y esa debilidad fue aprovechada por Juárez para enfrentarlo y derrotarlo. En el caso de la carta de Donald Trump, dentro de la lógica de la reivindicación del pasado, parece ser que, pues, la petición de disculpas sería por la anexión de Texas, una provincia de Coahuila en 1845, y más adelante, la pérdida de casi el 50% del territorio nacional en la guerra de intervención de 1846 a 1848, que culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México, se dio California, Nevada, Nuevo México, Utah, y partes de Arizona, Colorado, Kansas, Oklahoma, Oregón, Oregón, perdón, y Wyoming. Las cartas que sí se sabe que ya llegaron, como comentábamos, son las de Felipe VI y la del Papa Francisco. En España, comentábamos, fue un rechazo absoluto y un choque con el gobierno español, con la mayoría de los partidos que se unificaron prácticamente entre todos para afrontar, digamos, esta carta, y también la Academia Española, que no quedó nada contenta. España quería ubicar su relación con México en el contexto de la generosidad mexicana con su asilo durante la Guerra Civil y las enormes aportaciones a la vida pública e intelectual de elección español que ha habido aquí en México, hasta primerísimamente el Colegio de México. Pero, pues, la forma como se procesó públicamente la carta modificó el encuadre desasiado, o deseado, más bien, donde las relaciones quedaron muy, muy lastimadas. La doctora Gutiérrez Müller, también detrás de este tipo de cartas o de estas filtraciones, también quedó políticamente herida en el núcleo de todas las agresiones que se han dado sobre López Obrador, porque aquí le están diciendo que prácticamente ella es muy influyente sobre López Obrador y que, pues, ella tiene una influencia más que importante, ¿no? Por eso bien vale la pena preguntarse quién se está beneficiando de ello. Y aquí podrás preguntarnos tanto al interior de Morena como fuera de Morena. Es así que sería deseable un análisis, pues, desde el contexto de estas situaciones, pero, digamos, ya más en materia, y eso es, digamos, una de las cosas más positivas que ha tenido esta filtración, es que estamos replanteándonos quiénes somos, que resolvamos la situación de, pues, no sólo del pasado, de cómo estaban los pueblos indios en aquel entonces, sino cómo están ahora, ¿no? Cómo están los indicadores socioeconómicos respecto de las poblaciones de México. Y también sería bueno que de una vez se vieran, se revisaran los acuerdos de San Andrés y se cumplieran, y que se modificara radicalmente la estructura socioeconómica del país para que haya menos desigualdad entre los distintos segmentos de la población. Hay que recordar que en la ciudad natal de Hernán Cortés, Medellín, estamos hablando de la provincia de Badajoz. Ahí en España hay una escultura del conquistador pisoteando cabezas de indígenas, y creo que eso no se vale. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mierda Crítica. Vamos a ver los cartones de esta semana, muy buenos, como siempre, de verdad es que somos un país privilegiado de tener tan buenos cartonistas, moneros, dibujantes, como ustedes los quieran llamar, y como ellos lo aprecien mejor. Este primero es de Camacho, del político Reforma, ya viene en las elecciones en Baja California y en Puebla, y todo apunta que, por ejemplo, en el caso de Baja California, se va a acabar la hegemonía de más de 30 años del pan y el vación del pan en Puebla. Así es de que ahí está Camacho dibujando López Obrador, en donde parece ser que va a ser chusa en estos dos estados, por lo menos. Los siguientes cartones, vamos a pasar siete cartones del perdón que ha suscitado muchísimos memes, que hasta me siento mal por no haberle entrado a la discusión y nada más haber puesto el contexto, pero yo creo que si requiere quizás está un programa completo para poner los argumentos en contra y los argumentos a favor de esta solicitud que hizo López Obrador. Aquí viene, pues, un dibujo del fisgón, donde dice, si no pensamos pedir perdón a los españoles por las atrocidades de Franco, mucho menos a los indios por las de la conquista. Ahí está la bandera de Repsol, del banco Bilbao Vizcaya, Iberdrola, OHL, y todas las empresas españolas que ya sabemos que están aquí en el país. El siguiente cartón, este es Delguera, aquí dibuja al rey y le di, y diciendo, no jodáis, si ni siquiera hemos pedido perdón por los españoles masacrados en la guerra civil, pues, menos en otro. Y esta es una gran herida que se tiene al interior de España, en donde, pues, están las reivindicaciones de qué hacer, por ejemplo, hasta con el, con los restos del supuesto generalísimo Francisco Franco. Este es un proyecto que los propios españoles no han resuelto y que sigue causando heridas. O sea, ahora imagínense los de aquí, ¿no? En estos días, a mí, bueno, tengo la fortuna de conocer mucha gente de allá de España, y todos se han mostrado solidarios en que España sí tendría que pedir perdón, y mucha gente en México también a favor, pero otros totalmente en contra, pues, obviamente, y haciendo hasta burlas de este tipo de situaciones, ¿no? La siguiente, la sí, la siguiente caricatura. Este es del fisgón también. Y aquí dice, la conquista de México no puede juzgarse a la luz de las consideraciones contemporáneas. Esos fueron los argumentos que dijo el rey allá en España. Y aquí, pues, lo complementa el fisgón diciendo, en aquel tiempo, los indios no tenían alma. Recordemos que en aquellas épocas, pues, ahí uno de los que hicieron, cuando se hicieron célebres por la defensa de, pues, los pueblos originales, fue presidente Fray Bartolomé de las Casas. No así, Fray Bartolomé de las Casas defendía a la comunidad negra, a la comunidad que venía de África, sino simple y sencillamente a los pueblos originales de aquí, diciendo que sí tenían alma, que sí eran personas, y bueno, la discusión estaba en ese entonces. Ahora, a mí me parece ser que la violación de derechos humanos, independientemente de las consideraciones de aquel entonces, pues, han sido eso, ¿no? Y que, pues, como tal, pues, muchos países han pedido perdón de las atrocidades que se han cometido. Obviamente, las formas han cambiado, los tiempos y, pues, la logística de preparación de ellas, que aquí, insisto, una parte muy importante fue la filtración de la carta que mandó López Obrador, pues, tanto al rey de España como al papa, ya está diciendo Juan Pablo II, no para nada, perdón, el papa Bergoglio. El ciente cartón, ese también es del fisgón y dice aquí un empresario, ¿no? Dice, no nos interesa la reconciliación, nos interesan el oro y la plata. Y vean cómo la sombra de esta persona, de este empresario, pues, ahí se asemeja a la de un conquistador, ¿no? Y ahí están los contratos del Banco Bilbao Vizcaya, de Repsol, de UHL, etcétera, que si bien, es cierto, generan empleo, generan riqueza, pues, también mucho sale del país y habrá que ver en las condiciones en que se generan estos empleos. El siguiente cartón, este es de Hernández, ¿no? Aquí está, pues, este escritor que ustedes seguramente ya lo reconocieron diciendo, lo que López Obrador debe hacer es pedir perdón por toda la desigualdad y miseria que ha provocado el neoliberalismo. Joder. Aquí está Vargas Llosa, que ya lo sabemos de la dictadura perfecta, ¿se acuerdan ustedes? Pues, a la derecha imperfecta que ha representado él, que como escritor, pues, lo seguimos leyendo, pero como intelectual, orgánico, me parece ser que deja muchísimo que desear. Es cierto, es cierto, hay que revisar cómo están las condiciones de los pueblos indios y hay que pedir perdón, bueno, yo creo que todos los mestizos tendríamos que pedir perdón, como sean estas cosas, y yo creo que lo más importante aquí es que revisásemos cómo está la estructura socioeconómica del país con estas enormes desigualdades que tenemos aquí en México. El siguiente cartón es de Monsi, con este cerramos esta serie de caricaturas alusivas a esto. Bueno, hay dos, si pasan la anterior, por favor, que está, pues, Vicente Fox, Peña Nieto y Calderón. Esa carita que se alcanza a ver ahí es de Calderón, dice, al rato van a querer que también nosotros nos disculpemos. ¿Será? Noten ustedes cómo Hernández dibuja precisamente a Vicente Fox. El siguiente cartón, si es nos lo pasan, este es de Monsi, con este sí ya. Cerramos, dice, disculparnos por los abusos de la conquista, imposible, si todavía le estamos cobrando a México las comisiones. ¿Se referirá a las comisiones bancarias, a todo lo que, digamos, se genera de ganancias y se envía a España? Bueno, ahí lo dejamos a la imaginación. Ya el siguiente tema, es de Hernández, ya tiene que ver con Estados Unidos y México. Se acuerdan ustedes de la visita, ¿no?, de Jared Kushner, aquí al país. Y aquí, pues, López Obrador que declaró, fue una cena de amigos. Y, pues, recuerda Hernández, que según el dicho de John Foster Dolls, Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. Y parece ser que a eso vino. El siguiente cartón es del fisgón. Este ya pasa sin dibujo aquí del Twitter de Donald Trump, que por ahí está haciendo sus necesidades y que desgraciadamente nos caiga a nosotros y que en esta necesidad, digamos, de pues, de notoriedad, de adquirirse de votos, dice aquí, otra vez tiene elecciones el chinche Trump. Pues sí, parece ser que en 2020 ahí viene. El siguiente cartón. Este es de Horacio. Aquí está el show de Trump y vean cómo, pues, ahí en el centro de la viana está, pues, una persona que representaría a un mexicano y vean el tipo de lanzamientos que está haciendo Donald Trump. Y muy de cerca ahí, lanzándolos, ¿no? El siguiente cartón. Este es del guerra. Ahí está, pues, Donald Trump dormidito, soñando con su muro y cada ladrillo que se le convierte en votos para el año 2020. El siguiente cartón. Este es de Magú. Este es alusivo. Recuerden, ¿sabes que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo bloqueado al Congreso Mexicano? Y entonces ahí está Donald Trump pidiéndole a López Obrador que le preste a sus maestros de la 22, de la sección 22, para sellar esta maldita frontera, que así fue como la llamó en su momento Donald Trump. Y el último cartón de hoy, este es del diario que hace alusión al expresidente Ernesto Zedillo, que dice ¿cómo que acabó la era neoliberal? Pues si yo decreté que durara por generaciones. Y eso, pues es en alusión, ya lo mencionamos aquí en algún otro programa, de la enorme deuda que tenemos precisamente con el Fobaproja, que no acabamos de pagar y que cada vez sigue como los pronósticos deportivos, lo que se debe ahorita, más lo que se sigue acumulando esta semana. Eso es todo por hoy, que les vaya muy bien, sigan aquí en rompediento.tv. Hasta la próxima. ¡Gracias!